Y aquí está el ordenador. Estos son un grabador de CDs y un lector de DVD, una disquetera. Vamos hacia la parte de atrás del ordenador y nos encontramos con la fuente de alimentación y su toma de corriente. Más abajo están los conectores de la placa base. Está aquí el de la impresora, el de otra impresora, los USBs, los conectores de audio. Debajo de los conectores de la placa base está la tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica que tiene un conector para el monitor. Debajo también tenemos la tarjeta de internet que tiene dos puertos de internet. También tenemos la tarjeta de fax. La fuente de alimentación con un ventilador de abajo para refrigerarla. Y lo que es el ordenador, una placa base, tarjeta de vídeo, el CPU con su ventilador, un ventilador para la placa base, las disqueteras, no, la disquetera, la grabadora y el lector de CD y de DVD, y ya está. Aquí está el ordenador por dentro. Ahora os enseñaremos el ordenador completamente despiezado. Y os explicaremos qué significa cada uno de los componentes. También os vamos a enseñar la parte de atrás para que veáis que no es nada. Simplemente es para desmontar la placa base y montarla, claro. Para desmontar y montar la placa base. Y aquí estamos con el ordenador. Esto que estoy quitando del conector bus es la disquetera. Como las cuadradas que se usaban antes. Aquí está el grabador de CD y el lector de DVD. Con los buses. Los desconectamos ahora. Este sería el lector de CD y este el grabador de DVD. Esto, pues, como ya sabréis, solo sirve para leer. O sea, para... El lector de CD sirve simplemente para... El lector de CD sirve simplemente para... Para descodificar la memoria que tengamos en un disco CD externo. Y el grabador de CD, de DVD, el grabador de DVD, vale... Sirve... Se utiliza simplemente para... Para grabar en un DVD. Aquí está el disco duro. Que sirve como almacenamiento. La fuente de alimentación. Con todos sus cables. De conexión a la... A cada una de las piezas del... A cada una de las piezas del... Del ordenador. Y aquí está la placa básica con el ventilador adicional. El ventilador de la CPU. La RAM. La tarjeta gráfica. Con el conector de... Impresora. Con los dos conectores de impresora. La tarjeta de... De internet. Y la tarjeta del fax. Como ya os dije, los ventiladores de CPU y de la placa base. No es muy común, la verdad, tener un ventilador en la placa base. Pero, bueno... Aquí están los conectores de la placa base. Como ya os había enseñado antes. Que se ve mejor. Que ahí están los conectores de audio. Los USB. También conectores de impresora. Y... Perdón, que no os lo dije antes. El conector de ratón y de teclado. Que eran esos dos de antes. Son antiguos. Ahora se usan USB. Y aquí están los conectores de la placa base. Y aquí están los conectores de la placa base. Ahora os enseñaremos cómo es la CPU o el procesador. O microprocesador, mejor dicho. Y el ventilador, que es la marca AMD. Y este es el procesador. Que simplemente su función es... Procesar... Todos los datos del... Del ordenador. La RAM. Esta es la RAM. Que... Es la memoria flash. Es importante ahora tener bastante. Ahora sé lo normal. Es tener 8 gigas. Aquí son solo 100 megas. Este es un ordenador antiguo. Es del 2005. Y por eso solo tiene 100 megas. La tarjeta gráfica. Esta que tenemos aquí. Simplemente es el motor para mover cualquier tipo de programa, juegos o lo que sea. La tarjeta de internet. Que es para conectar el... Internet por cable. Y... Y que vaya más rápido. Y esta es la tarjeta de fax. Que se usaba antes cuando existía el fax. Estos son los slots en los que se... Coloca cada una de las... De las... De las dos tarjetas. De la... Tarjeta de... Fax. Y la tarjeta de... Internet. Este es el slot para la tarjeta gráfica. Que como veis es distinto al resto. Porque... No tiene los mismos... Conectores. No tenebo. No te encuentro... Tema. Te acuer和 damos datos. Tema. No te enc craving. Gracias por ver el video. 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 Gracias.